¿Tú no me crees? No puedo hacer mucho, simplemente Ponerlos donde no ven Ajá, pero lo que hay es que sacrificarse uno mismo Y mirar para adelante Porque si estamos pensando en que va a venir nadie A cogernos A cogernos de la cabeza Para sacarnos, para meternos un presupuesto Para meternos cualquier cosa nos va a llegar Porque si no te quieres tú, nadie te va a querer ¿Entiendes? Es lo que estoy diciendo Mi hermano, si hay personas que están donde tienen que estar Les por ellos mismos Nosotros estamos por la cabeza nosotros mismos Porque pensamos que esto es el mismo mecanismo de Cuba Ya, Cuba es Cuba Y esto es el Yuma, este es el mejor país del mundo Pero es el país más difícil Aquí todo el mundo tiene que pagar bilas, aquí todo el mundo tiene dinero Aquí todo el mundo tiene 100 dólares, aquí nadie es Aquí nadie es imprescindible ¿Entiendes, Yuri? Y eso es para mi criterio ¿Me entiendes, mi hermano? Para mi criterio Yo mismo, yo tengo tremendo talento Yo tengo tremendo talento, yo tengo tremendo talento Va a venir alguien que me va a coger Mentira, tienes que salir Tienes que salirte de ese canal y tienes que Me enfocarte tú, en tu talla, ¿me entiendes, mi hermano? Ahora mismo, mi hermano, yo mismo Ahora mismo me estoy pagando mis grabaciones Yo mismo me estoy haciendo mi video con mi dinero Yo mismo Tú no puedes pensar en el pasado cuando te los pagaban En el pasado, ya, pasado está Tú no puedes mirar atrás Tú tienes que sacrificarte, mi hermano ¿Me entiendes? Para aprender Para mañana cuando alguien venga a señalarte Tú decirle ¿Qué tienes? Si todo me lo pague yo Amén Mañana cuando alguien venga a darte a ti 200 mil dólares Tú decirle, no quiero 200 mil dólares Porque con 200 mil dólares Me busqué yo Me gasté yo mismo en mis cosas Yo necesito 500 mil Y pedir y exigir ¿Me entiendes, mi hermano? Y es lo que estamos haciendo, es lo que estamos, mi hermano Es lo, por lo menos, lo que aprendí En todo este tiempo ¿Me entiendes? Tú no puedes esperar de que venga el hermano Que fue tu amigo en Cuba Que está pegado ahora Para sacarle un tema contigo Para tú pegarte No existe, hermano ¿Me entiendes? ¿Por qué no existe? Porque mira Fulano tiene trabajo Vengano tiene trabajo Tienen, 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 tienen Tienen, tienen Tienen manager que le están exigiendo Que no puede grabar con nadie Y la carrera, mi hermano La música Es un trampolín La música Cuando tú vas para abajo con alguien Te vas para abajo con él ¿Me entiendes? Siempre tiene que ir en su vida Eso fue lo que aprendí ¿Me entiendes, mi hermano? Pero vamos Es así mismo El tiempo bueno, mi hermano Yo te voy a decir una cosa Yo te he hecho varias entrevistas Y muchas de las tantas Estas Y con las que estamos haciendo ahora Es en la que la realidad La has tocado como martillo al lado Claro, mi hermano Porque yo estoy viviendo eso Yuri, mi hermano ¿Me entiendes? Te tocas como Para apresurarte Como esperar que te coje un manager Te coje un manager Que quiere ser más figurín que tú Amén Quiere ponerse más lindo tú Más lindo él Y dejarte a ti Ya cuando No, tú no En esta vida, mi hermano Aquí en este país Está bien Tú tienes un manager Que te ponga figurín igual Y tú tienes que tratar, mi hermano De crear con él Para el día de mañana Estés en baja Tener largo Y decir, bueno, ya Con este tipo yo creé esto ¿Me entiendes? Para no tener ni que ir para la construcción Para no tener Porque al público no le importa Si tú vas para la construcción o no Al público lo que le importa es bailar Al público lo que El público lo quiere es Guarachar, mi hermano El público no tiene culpa de tu necesidad El público Se convierte en tu familia Al tiempo Del cariño Y es alguno No son todos ¿Me entiendes? Porque el público Está contigo Porque tú estás pegado Pero mañana no está contigo Está con fulano Me encantó Porque es el último que ella Métete en ese canal El público El público El público Para nosotros Nosotros para el público Somos un entretenimiento ¿Me entiendes? Cuando ya dejamos de gustar Ya Al público fiel Que se queda Es el que te apoya Que te da consejo Así es como único Te puede ayudar el público Dándote consejo Para adelante, mi hermano Porque saques yo el talento Pero el público No te tiene que dar nada A ti No tiene que darte nada Porque el público Está bailando contigo ¿Me entiendes? El público te conoció Gracias a tu talento, hermano ¿Me entiendes? Y es lo que es, mi hermano Eso es lo que hay que aprender Por lo menos Lo que he aprendido Yo digo que el público Los conoció a ustedes En un punto Donde el enfoque de ustedes Era súper interesante Las ganas de crecer Las ganas de recorrer el mundo Que cuando llegaron a Estados Unidos La vida de Estados Unidos Los sacó de control Por el camino equivocado Y perdieron ese enfoque No, Yuri Mira, mira Negrito Oquito Manumano Ahora mismo Negrito Oquito Manumano Estuvieran unidos Fue el grupo más fuerte Que hubiera ahora mismo En el reparto, mi hermano Te lo digo yo Pero tú sabes por qué, mi hermano Es la necesidad La más juntera Es más manejo Es más todo, mi hermano Que te usan para ganar Y te digan cuando ganas Eso es así, Yuri ¿Me entiendes, mi hermano? Ay, mira, mi hermano Tú sabes cuántas millones de personas Nosotros decepcionamos, Yuri Unos cuatro Que nosotros Porque no estamos pensando En el público No pensamos en el público Pensamos en nosotros ¿Me entiendes? Tú sabes cuánto, mi hermano Nosotros nos merecemos Estar pasando por lo que estamos pasando ¿Me entiendes? Nosotros nos merecemos Estando mal Ya nos merecemos eso Estar mal ¿Me entiendes, mi hermano? Así es muy ¿Me entiendes, mi hermano? Porque le estamos faltando Respeto a millones de personas ¿Me entiendes? Por eso es que irse Es mejor estar solo Que mal acompañado Para si tú cometes un error Lo cometiste tú ¿Me entiendes, mi hermano? Sabes que lo cometiste tú ¿Me entiendes, mi hermano? Así es muy Ya, entonces Estás adaptando A ti un poquito Manumano Estamos adaptados El público está adaptando Se desintegran Vas a pasar 5 años 6 años 7 años Para poder pegar un tema Porque ya el público Ese que te quería No te quiere Estás excepcionado Están viendo que nos estamos Faltando el respeto Y pasan de lo musical Y pasan de lo musical A hacer el entretenimiento De chisme ¿Me entiendes, mi hermano? Mi hermano ¿Cuántos artistas Nos han pasado Por lo mismo que ha pasado Que hemos pasado a nosotros Los que se los reservan ¿Me entiendes, mi hermano? ¿Sabes por qué se los reservan? Porque al público No le importa ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Nosotros somos cubanos, mi hermano Los cubanos en vez Hay guanos Los que nos matamos Entonces, por tanto y demás Lo que tienen que hacerle al público Es música Es música, ¿sabes? Eso es por eso Que el público te conoce Si tú no cantaras Nadie te conociera ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? A los que le tienen que goler Es a tu familia A los seres queridos Cuando tú pierdes tiempo Cuando tú pierdes tiempo Contando cosas Estás perdiendo tiempo Que le puedes dar A tu mujer A tu chamaco Esa es mi historia Yuri, mi hermano Ya yo aprendí, mi hermano Te estoy diciendo Que yo aprendí Ya no puedo más, mi hermano Yo no aguanté más Ya los palos que me dio la vida Yo no aguanté más ¿Quién voy a pagarme? ¿Con qué va a pagarme con fulano? Que si me de 84 mil dólares Venga, no existe Ya eso se me dio Eso fue mal trabajo Ya, mi hermano Ahora es pa'lante Ahora es pa'lante Ahora lo que viene ahora es Respuesta de Lunarcito Vienen todas esas cositas ahora Mi hermano Cuéntame de eso Porque vi la directa Y me llamó la atención Y yo estaba escuchando Un background Y decía Espera, espera, espera Aclárame ese tema De Renar y de Lunarcito Que si es Que si no es Que si fue Que si no fue ¿Cómo es esa historia? No, Yuri, mi hermano Mira Te voy a contar Porque tú sabes Soy crítico Autocrítico Ahora mismo Después de ese tema De Lunarcito No hay más nada Mi hermano No existe más nada Yo lo siento Que siquiera molestarle No hay más nada Mi hermano Ese chamaco Hizo un buen trabajo ahí Tú sabes, mi hermano Lo que pasa es que el público Es así Lo critica Mira este copiador Mi hermano Te hizo Remy Ganga ¿Cuántas personas en el mundo No hicieron Remy Ganga? Así, bueno Bueno, le tocó un cubano Ahora, mi hermano Ya, entiendo A mí me gustó Pero como no hay Ahora mismo Una letra ahora Una letra ahora Para sacar Para superar esa canción Yo quise hacerle eso ¿Me entiendes? Pero, mi hermano Yo estoy A mí me gusta ese tema Cantillado Lo pongo Mi chamaco lo baila Y a mí me gusta Y yo lo hice Pero lo voy a hacer Los 22 Yo le voy a hacer la música Tú sabes que ese tiene Las manos prohibidas Ya le está haciendo la música Un buen trabajo ¿Me entiendes? Tengo una sorpresa Tengo una sorpresa A lo mejor Tú no lo conoces Yo te lo voy a presentar Les Buries de los Tres Gatos Sí, yo Bueno, ese es mi hermano Ya llegó a Yuma Ese regalo que lo quiero hacer Y ahora mismo Sabemos estar en el Remy Y eso está quedando durísimo Y está quedando mejor que el mío Te lo estoy diciéndome, hermano Ya, ese es real Lo que le quiero hacer yo A ese amigo mío A Buries de los Tres Gatos Ustedes lo van a conocer Ya vamos a hacer el video de Juro Y nada, y para adelante Claro, es música Lo que toca ahora mismo Música Música No se está en comentarios negativos No se está en nada Es música Mi hermano Yo reitero Esta es una de las veces Que te siento Súper 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 seguro Veo todas tus directas Y te veo seguro Veo las cosas que estás haciendo Y te veo seguro Sigue por ahí, mi hermano Así gracias, mi hermano Sigue por ahí, mi hermano Sigue por ahí Que estás haciendo Como digo yo Tu gestión Así mismo A eso se llama Aprendí a hacer mi gestión Mi hermano Entiendo Así mismo Y ya la vida tocará Así mismo Ok Mándale un beso grande A tu esposa, hermano Que le descargo Ya, mi hermano Te quiero mucho, mi hermano Acuérdense que la vida Una rueda La bicicleta La goma pasa siempre Por el mismo lugar Pero cuando pase Por el mismo lugar Que estamos nosotros Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien, mi gente Y yo siento que este 22 Me toca Me toca Quien se oponga, Yuri Me toca, mi hermano Oye, Cami Te amo mucho El Cami me dio un tema, Yuri Ahora yo voy a hablar con él Me dio un tema No le he molestado ni nada Sabe que no le he molestado Que todavía Todavía Yo sé que yo lo cojo Yo lo amo mucho, mi hermano Te quiero mucho, Cami Y te me gusta el trabajo Que estás haciendo Enviado Tú eres bueno Y sacarte eso Enfócate en ti Para que tú veas surdo Surdo Te amo También estamos progreso Yo quiero mucho, mi gente Nada, los amo Súper contento Por el apoyo Que me está dando mi público Y todo el mundo Para cargar del negrito Que el bombo está a uno Ahí está Ahí está Te quiero mucho, mi hermano Vale, te amo Dale, hermano Vale, dale, dale ¿Tú no me crees?